No tiene sentimiento esa mujer, nació con la maldad en su corazón Pues yo, le entregué mi vida, yo la quería de tal manera con loco anhelo Y sin embargo ella por otro a mi me dejó, recuerdo que una noche prometió Y quererme con locura y con pasión, más fue todo una mentira Pero no sabes que aquí en la vida todo se paga, pues con la vara que tú has medido te medirá Ay, que mujer, ay que mujer tan mala Le di mi vida a la jeva, que calabaza me dio caballero Ay, que mujer, ay que mujer tan mala Pero no sabes que aquí en la vida todo lo malo, malo se paga como dice Ay, que mujer, ay que mujer tan mala La rumba buena te llama, la rumba buena te invita a gozar Ay, que mujer tan mala Le di mi vida, ay que mujer tan mala Como he llorado, ay que mujer tan mala Como he llorado, ay que mujer tan mala Con cariño malo, ay que mujer tan mala Le di mi vida, ay que mujer tan mala Como he llorado